IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches a todos, qué gusto saludarles para otro programa de Inversiones Inmobiliarias. Como saben, les acompañamos de lunes al sábado en nuestro nuevo formato. Estamos con ustedes para ayudarles a entender cómo hacer dinero con los dinerenses. Me encanta decir realmente que les ayudamos a entender cómo fabricar el dinero de manera inteligente con el sector inmobiliario. Ojo, en este programa de dos horas tenemos siempre un formato un poco distinto. Me acompaña Raúl Alberti, nuestro colocutor, y con él vamos a poder entrevistar los actores principales del sector inmobiliario. Nos acompañará para iniciar el ingeniero Francisco Solárez, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Él vino ya varias veces con nosotros en el programa, principalmente para ayudarnos a entender cómo se construye México. Pasaremos mucho tiempo también con Carlos Devis, un conferencista internacional, que nos va a platicar de los pensamientos que permiten a cualquier persona de poder empezar una carrera en el sector inmobiliario o una carrera como inversionista inmobiliario. Tiene una cantidad de casos de éxito, por supuesto, en esta materia. Y pasaremos tiempo con nuestros expertos en materia de marketing digital. Juan Carlos Morales estará con nosotros, el director general de Mindspark, pero también estará con nosotros Carlos Nava para platicar de la Masterclass Inmobiliaria. Y como siempre, en nuestro formato de inversión, terminaremos el programa con las joyas de inversión que les recomendamos a ustedes, nuestra comunidad de inversionistas. O sea, como siempre, un programa bastante cargado. No sé qué opina, Raúl, pero yo creo que sí. Hoy va a ser bien interesante, ¿no? Muchos invitados y muchos temas interesantes que contar esta noche. Exacto, así que quédense con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba Karim Néximo en Instagram o arroba Inversiones Inmobilias TV. Quiero recibir sus mensajes, quiero ver lo que quieren escuchar. Mándenme las preguntas que quisieras que haga a Carlos, a Raúl o, por supuesto, a Francisco, que está con nosotros. Así hacemos vivir el mundo de los bienes raíces aquí en este programa. No perdemos tiempo, nos lanzamos. Y, Francisco, es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Eres el presidente de la CEMIC, la Cámara Mexicana de la Industria y de la Construcción. Tú estuviste con nosotros varias veces. De hecho, inauguraste una sección que llamamos Construyendo México. Porque aquí en este programa hablamos un montón de los que venden, porque es lo que somos nosotros. Pero en realidad, antes de vender, alguien tiene que construir. Y muchas veces no hacemos espacio a las personas que, pues, literalmente se arrancan el pelo para sacar los permisos, definir lo que se tiene que construir, construir y llevar a cabo los proyectos para que duren en el tiempo. Y tú representas este grupo de constructores, este grupo de actores involucrados en el sector de la construcción. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Karim. Raúl, un gusto estar por aquí nuevamente con ustedes. Bien, pues, esperemos que estés con nosotros mucho más. Ya te hicimos la invitación varias veces, pero como presidente, pues, estás obviamente muy ocupado. Y ha sido una administración, pues, larga. Ya tres años estás casi al final de tu mandato. Y queríamos tener un poco de tu retroalimentación sobre lo que tú consideras como los elementos, acciones, iniciativas más importantes a destacar en el labor que han hecho durante tu administración. Pues, mira, con mucho gusto estos tres años que efectivamente la próxima semana los cumplo y termino mi gestión de tres años al frente de los constructores de México. Ha sido con un contexto que en primer lugar fue la post-pandemia, empecé en el 21, y que esto, pues, afectó a todo el mundo, desde luego. Y un clima político en México también diferente, que también vino a afectar todos los sectores y, desde luego, el de la industria de la construcción en general. Y, bueno, en estos tres años, bueno, estamos cerrando ahora con buenos números para los constructores en general. Las empresas constructoras facturamos en el 23 un poco más del 20% más que en el 22. Muy bien. Wow. Un número espectacular. Y en el 22, con relación al 21, que fue el nivel más bajo, crecimos un 5%, también arriba del nacional, que anduvo un poquito bajo del 3. Sin embargo, no llegamos todavía, comparado el año del 23 completo contra el 17. No alcanzamos, no alcanzamos, 2017. Ya superamos el 2019 antes de la pandemia, que es un referente. ¿Esto qué quiere decir? Que esperamos que esta tendencia positiva continúe y que la baja que ha habido en construcción y, sobre todo, la infraestructura, la infraestructura básica, que es, primero, que la vivienda y que los centros comerciales se tienen que dotar de energía, se tienen que dotar de agua, de escuelas, siga creciendo en el país porque tenemos un retraso de lo que debería de ser la infraestructura en nuestro país. Somos la economía número 15 del mundo y, sin embargo, en el ranking de la infraestructura andamos entre los cincuenta y tantos, en el cincuenta y tantos lugar del mundo. Que sí hay una diferencia grande. Una gran diferencia. Wow. ¿Qué podría hacer México, imagínate, con la infraestructura de la economía 15? Porque la 13-14 creo que es España-Australia, entonces es imaginar tener este tipo de infraestructura. Y, entonces, estaríamos en el top 8 de las economías, probablemente. Sí, por lo menos en las 10, top 10, seguramente. Y, bueno, y ahora esto es más crítico en los tiempos porque podemos no aprovechar lo que debiéramos aprovechar esta situación geopolítica del near-shoring, que si no tenemos los servicios que requieren las plantas, las fábricas que quieren estar en México, pues no van a esperar mucho y se irán a otro lado. Oye, Raúl, te voy a pasar la palabra, pero es interesante lo que menciona aquí el ingeniero, porque hablando del near-shoring, obviamente la lógica es que las empresas asiáticas reubiquen sus fábricas aquí, su cadena de producción aquí. Y ahora en los 40 días en barco que existe entre producir en Shenzhen, en China y llegar aquí. Pero una vez que decides que va a estar en México, si pones tu fábrica en Colombia o en Brasil, en lugar de que sean, no sé, dos días de barco hasta Estados Unidos, pues van a ser tres o cuatro. Y al final es mejor que los 40 que tienes que tener desde China. Y yo creo que aquí es el reto importante que hay que entender. Estamos bien ubicados para poder acumular y atrapar todo el crecimiento de la reubicación de la cadena. Pero si ya no hay la infraestructura, pues te pones en Colombia y ya está. En realidad estás mucho mejor que en China, pero no estás tan mal en comparación de México. Claro, y tenemos grandes ventajas. Bueno, la cercanía con el mercado más grande del mundo es importante. Y desde luego esto sería un detonador de la economía del país y del bienestar de todo el país. Porque necesitamos, como te decía todo, integrar toda nuestra parte logística de la comunicación terrestre. Carreteras con ferrocarriles, con aeropuertos, puertos. Ahora hay un gran tema de vehículos asiáticos chinos que están invadiendo todos los patios de los... No invadiendo, están llenando los patios de los puertos porque la transportación por tierra no alcanza. Es insuficiente. Si esto sigue creciendo, tenemos que estar preparados en todo este sentido. No sé si tal vez 15 marcas chinas van a entrar en el mercado mexicano. Sí, sí, sí. Es impresionante. Esto entonces va a ser un gran reto próximamente, lo de las infraestructuras. Pero si hablamos de estos tres años que tú estuviste a cargo, ¿cuáles son o cuáles han estado los desafíos más importantes para ti? Pues mira, los desafíos, en primer lugar, requerimos más inversión. Y la inversión, por un lado la inversión pública y por otro lado la inversión privada. La inversión en infraestructura y en construcción pública en estos años apenas ha llegado al 2.3 en promedio del PIB nacional. Deberíamos estar invirtiendo 5 o 6 por ciento del PIB nacional. ¿En mil millones de pesos tienes una idea de lo que representa? Porque es una falta en déficit de inversión de, no sé, 10, 100, 200, mil millones. Te lo menciono porque cuando Biden llegó al poder, ¿te acuerdas que saliendo de la pandemia hizo una especie de gran plan Marshall II? Y dijo, yo voy a invertir 1.200 millones de dólares en infraestructura en estos años. Que fue un mensaje tremendo para el mercado que el gobierno federal iba a impulsar renovación de puentes, nuevas carreteras, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, el plan de Biden era en varios años, no era en uno. Sin embargo, si lo hacemos con 100, 100 pesos o 100 millones de pesos de lo que el PIB nacional, 6 debería de invertir el gobierno en construir infraestructura, está invirtiendo 2.3, 2.4 pesos. La inversión privada en construcción es del orden del 80 por ciento de toda la obra o los proyectos que se hacen en México, o sea, es mucho mayor. Y ahora estamos ante un gran apetito de los inversionistas extranjeros por establecerse en México. E insisto, no es solamente la fábrica y la infraestructura básica. Se necesita todo lo demás, todo el desarrollo inmobiliario, que también tenemos que hacerlo. Existen proyectos importantes del gobierno de la República actual, el Tren Maya, que el presidente de la República, el presidente López Obrador, contempla que este año se termine. Habían dicho que el 23, pero será este año. Bueno, esperamos que sí sea, que sí se concluyan estos grandes proyectos, que los accesos al aeropuerto Felipe Ángeles también queden terminados para que se puedan integrar y puedan ser más productivos. Pero hace falta más vías férreas, por lo menos mejorarlas, ampliarlas las que hay y conectarlas, conectarlas con todos los temas. El proyecto del Istmo de Tehuantepec es un proyecto muy importante, el transísmico, que contempla 10 parques industriales o 10 polos de desarrollo, que los llaman así ahora. E insisto, hay que hacer todo el desarrollo urbano, todo el planteamiento de la vivienda, de las escuelas, de los hospitales, y todo eso tenemos por hacerlo ya. Ahora, ¿tú sientes, Francisco, que hay este apetito de las empresas extranjeras, pero no hay la infraestructura política, jurídica, para que puedan invertir? Porque ¿qué impide a las grandes empresas, fondos de inversión extranjeros, de venir a invertir más que el 80% y superar o compensar la inversión pública? Bueno, por un lado sí se compensa la inversión, o sea, sí hay dinero, en el mundo hay dinero y en México también hay dinero para invertir. Se necesitan condiciones, sobre todo de confianza para el inversionista. Y toda la infraestructura, que es una obra pública de uso para todos, necesita tener el aval, digamos, del gobierno. No puedes llegar tú a hacer una carretera, aunque tengas el dinero, el proyecto y todo. Necesita estar en conjunto. Y para eso nosotros hemos insistido desde hace muchos años que se necesita planear la infraestructura, no a un sexenio, que nuestra Constitución obliga a tener una planeación sexenal, sino a 10, 15, 20, 50 años, para poder continuar en periodos de gobierno diferentes seguramente, pero con un rumbo definido. Esto no se ha logrado en México hacer. En un sexenio se tiene prioridad por los ferrocarriles y en el otro son los aeropuertos y en el otro, y eso nos hace avanzar más lento. Nosotros estamos proponiendo esto para las candidatas y el candidato, que ya son ahora formalmente para la Presidencia de la República, con la situación actual de la infraestructura en México y lo que proponemos para las políticas públicas que pudieran acelerar la construcción de toda esta infraestructura. Francisco, nos queda más o menos un minuto y medio. Entonces, ya terminas tu ciclo al mundo de la CEMIC. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir con mi empresa constructora. A ver, platíquenlo a ver qué es lo que me queda. Nunca te pedimos cómo podemos trabajar contigo. A ver, igual ahora algunos nos escuchan y quisieran poder colaborar contigo. Bueno, rápidamente, pero antes te quisiera decir, me queda muy poco tiempo. Terminamos la próxima semana, el día 15 de la Asamblea, el 14 tenemos nuestro congreso, donde precisamente vamos a dar toda esta situación de la infraestructura. De cara a las candidatas del candidato, que ya les hemos entregado todo, ahora queremos escuchar ellos cuál será la política que plantearían si llegaran a ser presidentes de México. Esperemos que puedas regresar quizás con algunos de estos candidatos o con el siguiente presidente para debatir justamente sobre la reacción de los candidatos o las candidatas que están a la presidencia. Francisco, ya el tiempo se nos está escapando. Tendrás que regresar con nosotros. Esto es la recompensa de estar platicando de temas tan interesantes. Vamos al corte y regresamos. Continuamos, equipo, aquí en Inversiones Inmobiliarias. Les tengo que decir que tuvimos que cambiar un poco el programa porque el ingeniero Francisco Solárez, que nos hizo el favor de acompañarnos en esta primera parte, no estaba planeado en nuestro programa de hoy, pero siempre es un placer tener, por supuesto, actores tan importantes aquí en este programa. Los que hablan de bienes raíces vienen para contarnos justamente lo que está sucediendo, hacia dónde va el sector inmobiliario y por eso lo hicimos. Lo menciono porque nos encanta a nosotros con Raúl el jueves empezar en realidad por temas mucho más relacionados al crecimiento personal. Pensamos que es la manera de poder terminar de manera eficiente el día, reflexionar sobre hacia dónde vas en tu vida. Y hemos tenido una cantidad de invitados de honor aquí, Raúl. ¿Estás de acuerdo? Pero hoy tenemos que decir que alfombra roja, ¿no? Sí, definitivamente. Alfombra roja porque nos acompaña Carlos Devis. ¿Sabes cuando lo mencioné a mis asesoras? Empezaban a gritar, ¡Ah, Carlos Devis, Carlos Devis! ¿Me dejaras hablar con él? ¿Me podrá firmar mi libro? Y él decía, pues yo lo conozco. Carlos es un chico simpático. Estoy seguro que sí les va a firmar. No, no te imaginas. Lo escucho en su podcast. De hecho, te conocí a ti gracias a él. Entonces, qué honor, Carlos, tenerte con nosotros. Raúl, vamos a hacer una de las mejores entrevistas que hemos hecho. Aprendiendo nosotros, de hecho, nos vamos a poner en el asiento del alumno, porque aquí tenemos de quién podemos aprender, ¿no? Sí, definitivamente sí. Yo, para mí, un honor estar aquí esta noche contigo, Carlos. Tuvimos hace algunos días una plática, aprendí cosas. Y esta noche estoy como modalidad alumno para aprender todo. Va, el micrófono es tuyo, Carlos. Para los que no te conocen, platícanos un poco de ti. Después vamos a entrar en materia. Bueno, muchas gracias, Raúl y Karin. De verdad, me siento muy halagado y además muy acogido. Y me siento muy contento. Sí, en realidad yo tengo 69 años y fui una persona que trabajó muy duro, que tuve como seguramente muchísimas personas, una infancia muy complicada. Pero yo me prometí que mis hijos no iban a vivir como yo viví. Mis padres vivían en la angustia financiera todo el tiempo. Y mi papá terminó quebrándose y alcohólico. Yo empecé vendiendo corbatas en la calle. Me pagué mis estudios desde el segundo año del bachillerato. Y salí adelante con una fuerza y una determinación de que yo no iba a hacer lo mismo. Y empecé a ser muy exitoso. Y me gradué como abogado. Y a los 30 años ya tenía una empresa con 300 personas. Una cosa increíble. Pero lo que hacía era que en la medida en que gastaba, ganaba más, gastaba más. Y gastaba más. Y lo que era, me volví fue un rico pobre todo el tiempo, ganando para pagar mis cuentas del fin de mes. Y llegué a los 60 años prácticamente quebrado, a pesar de haber ganado muchísimo dinero. Y ahí, como que en el borde del precipicio, no por inteligente, sino porque no tenía ninguna otra opción, decidí que tenía que cambiar mi vida y aplicar lo que yo sabía. Que yo sabía que toda la vida había estudiado y me había comprometido, pero no lo había aplicado, porque yo pensaba que mi juventud y mi gana y mi tenacidad y mi energía iban a durar para siempre. Y que como yo le había dado a tanta gente, al final la vida me iba a devolver y bla, bla, bla. Y en últimas cambié mi vida. Y ahora tengo un portafolio de bienes raíces sustancial, bastante grande. Y creé un canal de YouTube a los 64 años y tenemos ya un millón de personas suscritas. Y realmente lo que hago es enseñar a las personas a encontrar su libertad y su paz financiera con bienes raíces. Que es muy fácil, muy fácil. Cualquier persona puede comprar un inmueble al año si se prepara. Quizás no el primer año, pero si una persona lo decide, se puede preparar y hacerlo. Pues vamos a platicar, aprendemos del método. Yo estoy de acuerdo contigo y viví esta situación de no estar en paz. Yo pienso que estaba en el infierno financiero, literalmente en casa, donde mis padres a la segunda semana ya empezaban a querer apretar el cinturón. Ya no había comida, literalmente, en la nevera. Y mi madre me decía, no, no, lo que hay es lo que comes. Pasta, arroz, ya no hay nada para acompañar, es lo que hay. A la última semana era imposible hablar con ellos. Veías ellos mismos, de hecho, que se quitaban a veces como la comida para que nosotros, yo y mis dos hermanas, pues tengamos el dinero. Y yo me acuerdo que esta falta de paz, este infierno financiero, era como tener un dolor de diente. Cuando no puedes ir al dentista, porque no tienes para pagar al dentista, y dices, ¿sabes qué? Pues voy a aguantar. El problema es que este pequeño diente me hacía sentir el dolor en todo mi cuerpo, de mi dedo hasta mi cabeza. Y entonces me peleé toda mi vida para alcanzar la paz financiera antes de pensar a la libertad financiera. Enseñemos a la gente cómo lo pueden hacer, porque estoy de acuerdo contigo. Es al alcance de todos si te propones y si aplicas el método. Sí, y lo primero es que la mayoría de las personas aprendemos a ser ricos con pensamiento de pobres. Entonces, cómo hay que trabajar muy duro, hay que estudiar, hay que comprometerse con las cosas y cumplir la palabra. Y todos estos son elementos importantes, pero no es la forma. No necesariamente la forma. Hay muchas personas que conocemos que trabajan menos que nosotros y ganan muchísimo más dinero. Hay personas que son mucho más brutas que yo. Muchísimas, claro. O sea, que todos pensamos que hay otros que son más brutas que yo. Y cómo ese bruto gana más que yo, ¿cierto? Cómo ese vago gana más que yo. Cómo esa persona... Y en realidad no es porque la persona haga algo especial, sino porque hace lo mismo que hacemos todas las personas que tenemos éxito financiero. Es exactamente lo mismo. Y entonces empezamos a creer la idea de que es que yo soy malo con el dinero, o es que me echaron el mal de ojo, o es que soy de mala suerte, cualquier razón. Pero no nos educamos financieramente. Y yo me educo para ser abogado, me educo para ser ingeniero, me educo para ser arquitecto, pero no me educo para trabajar financieramente. Y eso es un modelo, es un método, que es gastar menos del que gano, buscar cómo ganar un poquitico más, los ahorros, guardarlos para invertirlos. En mi caso sugiero en bien raíces, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas no somos buenas para hacer negocios y hacer negocios y hacer empresas es supremamente difícil. La mayoría de las personas quiebran cuando tratan de hacer un emprendimiento. Aunque trabajen mucho y tengan mucha gana, lo hacen porque manejar un negocio tiene desafíos y hay que aprender. Pero si yo invierto en mis ahorros, en una cuota inicial de una propiedad que se paga la hipoteca sola con la renta, es una semillita que yo pongo que en 10, 15 años ya me empieza a dar frutos. Y si yo compro uno al año, en el segundo compro otro, seguro que el tercero, la primera propiedad es difícil, la segunda es menos, la tercera casi nada. Y la cuarta es como comprar un Kleenex, porque uno ya es más fácil hacerlo. Ustedes que son inversionistas saben eso. Pero es importante lo que estás haciendo tú con tu canal, con tus pláticas, etcétera, etcétera. Es educar a la gente, porque al final en las escuelas no nos educan sobre la parte financiera de ahorrar, etcétera, etcétera. Y además estamos en un mundo donde todo lo queremos rápido. Te dicen en tres días, compra un curso y te haces millonario. Y no es así, ¿no? No es así, no es así. Yo creo que el valor más importante de la gente rica no es el dinero. Es el hecho de que transmiten a sus hijos estas ganas de aprender, esta educación, estas pláticas como las que tenemos ahora nosotros y que compartimos con el público, la gente rica la tiene en casa. Y tienes tu padre que te ayuda a entender, oye, así vas a planear, así vas a crear un futuro, así vas a aceptar que el cambio, para que sea sostenible, tiene que ser a largo plazo. Yo creo que es el valor, si quieres, aquí que existe y que entiendo por qué no exista en las familias pobres, porque cuando vives o sobrevives para operar tu familia el día siguiente, llegas a casa exhausto y no puedes dedicar este tiempo a tu familia. Pero si quieres cambiar tu realidad, no hay de otra. Todo empieza por una sola palabra, para mí es educación. Pero fíjate, por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido en mi vida es que muchas personas cuando se acercan a los ricos están pensando ¡Ay! Que me dé un negocito, que me invite a su finca, que haga esto. Pero realmente lo que yo he aprendido y que ha transformado mi vida es que cuando yo veo a un rico, yo quiero meterme en su cabeza, quiero llenarme de preguntas y entender cómo piensa y decirle si usted fuera yo, ¿cómo haría esto? Y lo que yo he visto, por ejemplo, que algunas personas vienen a hacerme preguntas y cuando me van a hacer preguntas empiezan a decirme por qué lo que ellos están haciendo está correcto. Entonces no me dejan decirle, no me dejan darle opiniones. Entonces es abrirse a preguntar en forma vulnerable porque no hay nada que nos guste más a todos que enseñar. Es lo que dices tú, al final la gente al día de hoy quiere ya resultado dame un negocio, compárteme un negocio y no está abierta en aprender porque al final realmente si tú escucharas como tu canal o la experiencia de un rico, tú aprendes mucho más cómo lo puedes hacer o cómo dice Karim, cómo puedes fabricar el dinero pero si tú quieres ya la papa pronta o algo listo ya no vas a aprender nada. Exacto, sí, exacto y estamos rodeados. Mira, a una familia pobre yo no tengo que conocer a Bill Gates. Si yo voy donde mi tío que es rico y que tiene un granero y es mucho y realmente es bueno con los negocios, ese es mi mentor. Entonces yo voy donde mi tío y le digo tío trabajo gratis para usted, que esa es una educación en vez de decir mi tío me quiere explotar porque es un desgraciado capitalista. No, tío dígame yo le lavo la ropa, yo saco el perro dígame qué tengo que hacer y me siento con mi tío y le hago todo y sencillamente oigo cómo piensa y eso me va a marcar a mí, me va a dar puntos de referencia diferente y los mentores sobran si nosotros nos abrimos a esto. Carlos, vamos a ir al corte, vamos a regresar con Raúl, vamos a continuar a platicar con esto, me parece fantástico, quédense con nosotros, síganos en las redes sociales, lo pueden encontrar a Carlos como calos-devis en Instagram, Raúl Alberti oficial por supuesto en Instagram, Karim Néximo, vamos al corte y regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, estamos con Carlos Devis, estamos con Raúl Alberti platicando justamente de las oportunidades que se presentan para quien cambia su pensamiento a la idea de poder pasar de su situación quizás de pobre a una situación verdaderamente de rico pensando primero en educarse y antes del corte estamos platicando del hecho de que no tenías que pensar necesariamente en buscar un mentor famoso, carismático, podrías nada más mirar a tu alrededor, además hoy con las redes sociales hay un montón de información disponible, pero te quiero pasar un mensaje porque muchos de hecho nos están contactando a través de las redes sociales, están ofreciendo a veces servicios o están solicitando poder colaborar. Y yo uno de los consejos que uno de mis mejores mentores me dio una vez es en lugar de pedir, crea valor para los demás y te vas a dar cuenta que cuando tú creas valor para alguien, si tu posición de default es de crear valor para alguien, se van a abrir grandes oportunidades. Yo creo que si tú eres joven y no tienes recurso económico, tienes algo que cualquier otra persona de mayor edad esperaría tener mucho tiempo y mucha energía y a través de esto puedes crear gran, gran valor para un tercero. Así que me gustaría, Carlos, Raúl, si quieren, que hablemos un poquito de los dolores que tienen muchas personas y esos dolores muchas veces están controlados por una loquita que tenemos en la cabeza que nos dice que es imposible salir de nuestra condición. Y tú, Carlos, tienes un método fantástico para ayudar a la gente a cambiar esos pensamientos. Lo platicamos aquí también, Raúl, varias veces en el programa. Bueno, sí, realmente esa la llamamos, que es una expresión sufi, la loca de la casa, que es el pensamiento caótico que tenemos, que cada vez que queremos hacer algo nos dice ¿y tú, tan idiota, quieres hacer eso? Si tu papá tenía razón, tú no sirves para nada. Y ya me quedo ahí como un perrito con la cola entre las patas. Y después me doy cuenta cómo mi vida ha pasado sencillamente porque le he dado poder a pensamientos de personas que a lo mejor ya murieron hace décadas y yo alimentando ese pensamiento como si fuera verdad. Y realmente es dramático, pero yo puedo aprender en forma sencilla a identificar mis pensamientos y a trabajar y transformar mis pensamientos. Por ejemplo, una persona, hoy estábamos en la charla con Karim y una muchacha venezolana. ¿Cuál es el pensamiento que te aleja a ti de crecer financieramente y de meterte a ser agente de bienes raíces? Y ella, una muchacha, unos 28 años, decía no, es que yo pienso que yo no conozco gente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo le digo ¿es verdad que tú no conoces gente o es un pensamiento? Porque en últimas, ¿quién te dice a ti que no conoces gente? Yo. ¿Quién alimenta ese pensamiento? Yo. Bueno, ¿cómo es tu vida cuando tú crees y alimentas el pensamiento de que tú no conoces gente? Bueno, pues no hablo con la gente, me da pena hablar con todos, pierdo oportunidades, me siento inadecuada. Bueno, y dime, ¿y cómo sería tu vida si tú no creyeras ese pensamiento? Porque en últimas, ¿cómo así? ¿Puedo no creer ese pensamiento? Claro. Y ella, como si se iluminara, dice, me sentiría libre, me doy cuenta que yo tengo mucha gente que yo conozco, que yo he hecho muchas cosas difíciles y que lo puedo hacer y que conozco muchas personas y que a través de ellas también puedo llegar a otras personas y que tengo credibilidad. Y le pregunto, bueno, vamos a hacer el pensamiento opuesto. El pensamiento opuesto es, yo soy buena para conocer gente. Dime, ¿cómo eres buena para conocer gente? Y te voy a recordar esto. ¿Recuerdas cuando dejaste a tu familia que saliste de Venezuela, que hiciste un sacrificio y llegaste a un país desconocido y estás haciendo tu vida? ¿Tú crees que eso lo pudieras haber hecho si no fueras buena para conocer gente? Imagínate. Y ella se conmovió y en realidad se dio cuenta y empezó, se le soltaban lágrimas y comenzó a llorar. Porque en últimas, ¿cómo estamos depresos de esos pensamientos? Por ejemplo, las personas que dicen, yo no soy disciplinado. Yo cuando oigo, a veces a esas mamás, yo no puedo hacer negocios porque yo no soy disciplinado o yo no soy buena empresaria. Manejar una familia es una empresa. Y de las más difíciles. Y difíciles. Sí, por lo menos uno puede echar a los clientes, pero a los hijos no. A la familia no. Exacto. Pero mira ahí realmente cómo la gente se está arruinando la vida muchas veces por simplemente un pensamiento, por algunas experiencias negativas del pasado, por alguna creencia limitante que no depende de ellos, que a lo mejor fueron de los papás, de los amigos. Claro. Que se desprogramaron. Claro. Y un día se la compraron y viven, no sé, 20 años o 30 como esta persona. O como yo. No, pero todos pasamos por ahí. Todos pasamos por ahí. Exacto. Lo que me encanta, Carlos, de lo que dices tú y que es muy distinto a todos los otros coaches inmobiliarios, es que tomas tu ejemplo como una persona que pudo cambiar de manera tremenda a una edad avanzada, porque realmente somos todos gente promedia. Y si una gente promedia llega a lograr grandes cosas, en lugar de enfocarte en los superhéroes, los que ves en la tele, en Hollywood, los que el marketing te dice que son personas fuera de lo común, si en lugar de pensar en ellos, miras a tu alrededor, hay grandes personas comunes que han logrado grandes resultados. Oye, ¿tú me estás diciendo viejo? No, no, no. No, con mucha sabiduría, con mucha sabiduría. Exactamente, con mucha sabiduría. Por una vez que tenemos a alguien más grande que nosotros en Argentina. No, esta es la primera vez, creo. No digas grande, diga viejo, eso es amable. ¿Qué, qué, qué? Aquí en México, aquí en México hay mucha diplomacia, ¿verdad? Entonces, yo, yo, yo digo, ¿sabes cuál es el éxito de México turístico? Porque a todas las señoras, las mujeres les dicen señorita y a los hombres jóvenes. Exactamente. Pero, Carlos, la verdad, tú esta noche estás dando un gran ejemplo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, porque si dicen, sea una persona de 64 años, creó su canal de YouTube con un millón de seguidores, ya le estás rompiendo muchas creencias limitadas a todas las personas que dicen, ay, no, yo no puedo con la tecnología. ¿Y dónde está escrito? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde te compraste estas ideas? Exacto. Pero, y en cuanto a las finanzas, hablando de los pensamientos, que es, ¿cómo nosotros con la educación, por ejemplo, oyendo este programa, puedes cambiar los pensamientos? Realmente, yo no cambio mis pensamientos solo. O sea, yo pensando, yo conmigo mismo tengo un guión del cual no puedo salir solo, porque es mi guión, con mis justificaciones, mis argumentos, para bien o para mal, y eso se llama, el sistema cognoscitivo tiene un modelo en el cual, que se llama disonancia cognoscitiva, que uno busca los argumentos que prueban su creencia. Yo voy a hablar con los que son de mi partido político, yo voy a hablar con los que son de mi equipo de fútbol, yo voy a hablar con los que son igual de fracasados que yo, o voy a ver el fracaso en todo lo que hago para justificar que soy un fracaso. Exactamente. Claro. Pues la autoprofecía, pero eso, la forma de hacerlo es educándose y empezando a reunirse con personas exitosas. Y yo quiero, algo que me quedó sonando, pensando en el comercial de lo del tío, que algunas personas quizás están pensando, no, que yo me voy a ir donde mi tío rico, si es un desgraciado o una desgraciada, busca a la persona que tiene los valores que tú crees, porque obviamente tú buscas un modelo con los valores que tienes, ahora nadie es perfecto, nadie es perfecto. Yo tengo un amigo que es increíblemente rico, tiene decenas de millones de dólares y yo durante años pensaba que él era un tacaño y que él era un tipo muy egoísta y él fue uno de mis primeros clientes como abogado y él era millonario y yo era, y él me ama, hemos sido amigos hace 40 años y yo me volví millonario en los últimos 10 años y yo cada vez que lo veo le digo, Gustavo, perdóneme porque yo pensaba que usted era un bruto y yo soy el bruto y perdóneme porque yo lo juzgaba y usted era el que tenía el camino y yo lo estaba juzgando en vez de darme cuenta de las estupideces que yo estaba cometiendo. Oye, Carlos, antes de que nos separemos, algunos mensajes importantes. Primero, Raúl, creo que Carlos se ha ganado un asiento de honor aquí en este programa. Definitivamente, sí. Le tuvimos que acosar, abusar, suplicar para que venga aquí con nosotros en México porque es una persona muy ocupada. Nos acompaña toda esta semana en diferentes actividades y te lo agradecemos de verdad, Carlos. Pero no te vamos a dejar salir de aquí sin obtener un compromiso de tu parte. Vas a colaborar, vas a acompañar a la gente que te ama en México, los que nos escuchan, ayúdales justamente a romper estos pensamientos y a entender el camino para comprar un inmueble al año porque no hace daño. Entonces, vamos a hacer esto aquí juntos con Raúl regularmente teniéndote aquí en el programa. Iremos a verte, por supuesto, allá. Pero también tienes una academia y tienes libros y antes de que nos separemos me encantaría que podamos por favor platicar de estos libros para que la gente los pueda encontrar en Amazon o que nos contacten a nosotros y les buscaremos la manera de poder obtener uno. Bueno, mi libro se llama Un inmueble al año no hace daño. Lo encuentras en Amazon. Vamos a ver si lo ponemos en librerías acá. Pero puedes contactarme en Instagram carlosdevis-devis y en YouTube ver mis videos y realmente nosotros tenemos más de mil videos en el canal y por ahí 700 de historias de personas como Hernando que era un o que es un mayordomo de la finca de un amigo mío muy rico en Colombia y él gana el salario mínimo y con el salario mínimo él en vez de irse los sábados a parrandear con los amigos ahorraba. Esto, esto, esto es lo que quiero que hagan. Dos millones de dólares ahorrar. Y no ha dejado el puesto. Que vayan al canal de YouTube, que vayan a ver esos casos de éxito, que se den cuenta que ustedes también son merecedores de esta vida, nada más tienen que aplicar el método. Muchísimas gracias Carlos, vamos al corte y regresamos. Continuamos aquí en Inversiones Inmobiliarias, terminamos la primera hora de este programa que ha sido súper, súper cargada y vamos a platicar ahora de la Masterclass. Hemos hablado un montón de desarrollo personal, les vamos a dar las herramientas para poder tener éxito, pero antes de arrancar contigo Carlos Nava, les quiero compartir una información que encontramos nosotros en las redes sociales y que les va a sorprender. Dentro de esos países que les voy a dar, ¿cuál es el país que más trabaja? Alemania, Noruega, País Bajos, Suiza, Gran Bretaña, Japón, España, Canadá, Australia, Estados Unidos, Corea del Sur, Chile, Costa Rica y nuestro querido México. El que más trabaja en horas de trabajo anuales, ¿cuál sería? Desde luego que tiene que ser México o Costa Rica. ¡Ay, campeones del mundo! Por una vez. Lo siento, en Francia tenemos dos copas del mundo, igual les prestamos uno algún día. Probablemente Japón también va a ser. Yo pensé igual, Japón y México. No, no, se equivocan. Primer país, México con 2.226 horas anuales es un reporte de la OCDE de 2022, segundo por Costa Rica, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos, etcétera. Alemania, solo por darles una idea, 1.340 horas de trabajo en comparación de 2.226, un montón. Ahora, de esos países, ¿cuál es el que produce el PIB por hora más bajo de todos los países de la OCDE? Pues igual, los mismos. Y México igual, ¿no? Primero, Costa Rica y México. Están ustedes locos. Costa Rica, que es el país que el número 2 en volumen de hora es el número 2 en producción por persona por hora. México, que es el número 1 en número de horas es el último país en producción de PIB por hora con 94.83 dólares. Y si tomamos Alemania, por ejemplo, como dices, 111 dólares por hora, ¿ok? Menos horas trabajadas, más productividad por hora por empleado. ¿Por qué les platico de esto? Porque la mayoría de la gente, y de hecho, en una cantidad de libros de desarrollo personal, te van a decir, si quieres ganar más dinero, trabaja más horas. Y creo que esto es la idioteza más importante que haya escuchado de mi vida. Oye, a mí mi mujer me jala las orejas que está por acá acompañándonos. Saludos a Deci Campos. Saludos a Deci Campos. Me jala las orejas por lo mismo, porque me dice, no porque trabajes más vas a producir más y es un cambio de chip mental que ahorita comentaba Carlos Devis, ¿no? Esa parte de ser productivo, lo comenté la otra vez del caso de Tita, este jugador de León, que es un brasileño, que ya era mayor, entonces podía jugar pocos minutos, estaba la gran final, iban empatados 0-0 y todo el mundo empezaba a gritar Tita, Tita, ¿no? Que entre Tita. Bueno, Tita lo meten faltando 10 minutos, entra, da un cabezazo, mete gol, se quita la camiseta, se sale y con eso se vuelve campeón León. Pero, o sea, aparte que a gallas de quitarse la camiseta como diciendo, hice lo suficiente ya, con eso es todo, porque realmente en el sector inmobiliario, Karim, este, Raúl, tú necesitas meter dos, tres goles y generas lo que puede generar un empleado al año. Y puedes meter un gol, y con este gol ser el campeón del mundo de los salarios de todos tus amigos, un solo gol. Es verdad, de hecho, creo que lo que comentábamos con Carlos hace poquito, esto es un pensamiento, esta es una creencia limitante, en general, la creencia limitante que tenemos aquí en Latinoamérica es, tienes que trabajar duro, tienes que trabajar muchas horas, tienes que ensuciarte las manos para ganar más dinero, pero no es verdad, porque se trata de acciones eficientes, eficaces, que nos hacen ganar más dinero. Y de hecho, ¿por qué les platico de esto? Porque hoy me llegó un mensaje en mis redes sociales que me decía, oye Karim, ayúdame por favor a arrancar en Bienes Raíces, y le dije a esta persona, espérate hasta esta noche en el programa, Carlos Navate de explicar cómo puedes ganar dinero con los Bienes Raíces de manera inteligente. Hoy lo decía Carlos Devis que necesitamos cambiar, primero empezar a cambiar el pensamiento porque nosotros tenemos nuestra misma programación de toda la vida. Entonces, a veces te puede tocar, como en mi caso, una pareja, te puede tocar también un socio, te puede tocar una persona y aquí lo que hacemos en la Masterclass es llevarte de la mano con los que ya caímos, ya nos levantamos, ya cometimos los errores porque todos pasamos por esto, ¿no? Y te ayudamos primero, como mucho trabaja también Raúl, a cambiar las creencias limitantes, a trabajar con estas creencias para cómo romper lo que yo llamo el metro del oro, como dice Napoleón Gil en su libro de Piensa y Llegase Rico, romper el metro del oro para encontrar mucho oro y esto es cómo trabajar en, por ejemplo, la llamada fría, para mí es una de las técnicas que enseñamos en la Masterclass de cómo poder acercarte de un inventario, un inventario sano, vendible, a través de romper esas creencias y yo, como le digo a la gente, quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes, tienes que animarte a salir de esa zona de confort porque nos da miedo, nos quedamos ahí acobijados y decimos, no, pues así estoy bien, como el libro de la vaca, que decimos, con la vaca es la que nos da y nos mantiene aquí, aunque sea en la pobreza, pero gracias a ello vivimos, matas la vaca y viene un esplendor increíble. Ahora, adelante Raúl, perdón. me estaba reflexionando sobre un punto importante para las personas que nos están escuchando para tomar la decisión de ir a la Masterclass, al día de hoy podemos comprar todo excepto el tiempo, entonces, ¿qué hacemos en la Masterclass? En la Masterclass le estamos ayudando a estas personas a hacer las acciones correctas sin equivocarse, sin perder tiempo, entonces, ¿qué le estamos dando la oportunidad de ganar más dinero y ahorrarse tiempo? Cosa que al final en todas las actividades tú son prueba-error, prueba-error, te equivocas muchas veces y al final pierdes tiempo. La razón por la cual yo estoy en el sector inmobiliario es porque me permite como alcanzar mi propósito de vida, estar libre económicamente y para mí la libertad financiera, lo repito, es tener dinero y tiempo al mismo tiempo, no importa el monto, tú defines la meta, pero yo puedo tener tiempo y dinero al mismo tiempo para poder pasarlo con mi familia, para poder pasarlo con mis seres queridos, mis amigos y para poder disfrutar de la vida como yo quisiera vivir. Carlos, vamos a ir al corte en breve y vamos a continuar contigo, pero quisiera que nos platicaras un poco de dónde está la Masterclass, cómo poder participar en la Masterclass, por favor. Bueno, para todos los interesados en entrar a esta Masterclass, transformar su vida, cambiar este pensamiento y aprender a meter dos, tres goles, vamos a estar el 9 de marzo en Monterrey, el 22 de marzo en Ciudad de México y el 13 de abril en Guadalajara de manera presencial. Lo único que tienen que hacer, Karim, y vamos allá, no queremos pretextos, queremos que estén todos allá y enseñarles a meter goles, les vamos a dar una beca del 50% a las primeras 15 personas que nos llamen, no importa la ciudad o a la fecha a la que vayan, a las primeras 15 les vamos a dar una beca del 50%, lo único que tienen que hacer es marcar al 56-33-12-13-14 y repito el número para los que no estaban alerta, 56-33-12-13-14. Estaba con Fernanda esta mañana me decía este número es fantástico, sí, me decía este número está hecho para que lo recordaras y que puedas entender que es el número que va a ser el camino, es como si estuvieras tecleándola como combinación secreta para descubrir la receta de tu cambio de vida no te digo que te vas a hacer millonario de hecho ni me importa esto yo lo que quisiera es que tú pienses oye si yo necesito poder fabricar dos 300 mil pesos para cambiar totalmente de vida imaginemos que estos dos o 300 mil pesos que ganes hoy representen 60 horas o 70 horas de trabajo a la semana del lunes al sábado trabajado para alguien que te dice lo que tienes que hacer exactamente pues en lugar de esto ven a hacer los mismos 300 mil pesos pero los vas a hacer para ti vas a crear tu propio negocio vas a ser tu propio jefe vas a ser libre de tu propio tiempo como marcando de hecho no marcando no mandando un whatsapp al 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 y me indicas yo quiero cambiar de vida yo quiero escuchar esto en tu mensaje yo quiero cambiar de vida al 56 33 12 13 14 no te vayas Carlos no te vayas por favor Raúl vamos al corte regresamos para la segunda hora de inversiones inmobiliarias continuamos en inversiones inmobiliarias segunda hora de nuestro programa del jueves siempre estamos con ustedes de las 9 a las 11 de la tarde si apenas están llegando con nosotros por supuesto les invitamos a acompañarnos a entender cómo fabricar dinero gracias a los bienes raíces es la misión del programa invitamos cada semana a los actores más importantes del sector inmobiliario nos acompañan colaboradores permanentes como Raúl Alberti por ejemplo como Carlos Nava o en breve estará con nosotros Juan Carlos Morales el director general de Mindspark con él vamos a platicar de marketing digital inmobiliario y de cómo realmente hacer sonar la caja gracias a estrategias de captación de clientes pero con Carlos Nava estamos hablando justamente de la masterclass inmobiliaria y de cómo podemos generar ingresos importantes pero no sólo en realidad cómo poder generar más tiempo cómo poder estar en control de un destino propio gracias a la profesión inmobiliaria Carlos Devis nos decía en realidad todos tenemos pensamientos limitantes que nos impiden realmente poder tomar el control y entonces decidimos quedarnos en nuestra situación a veces de empleado otras veces de víctima otras veces de una situación donde simplemente decimos no es posible no es para mí no puedo vivir una mejor vida yo creo que aquí Carlos les tenemos que compartir un mensaje fuerte Raúl igual porque realmente el vehículo inmobiliario es probablemente el mejor vehículo para poder alcanzar este estatus de una mejor calidad de vida no hay un límite Karim a mí me encanta por ahí un audio que tiene Donald Trump de piensa en grande buenísimo porque la verdad es que tú puedes llegar a un límite pero el límite está en nuestra propia mente es cómo me voy al siguiente límite has hablado de casos de éxito Karim como el de Araceli que ella ya generaba muy buen dinero a través de las rentas y cómo la podemos llevar al siguiente nivel ahora a través de las ventas y lo logró ya está se fue a Europa están haciendo cosas increíbles pero aquí no hay límite entonces lo que a mí me gusta enseñarle a las personas es cómo pueden seguir dando los siguientes pasos y apalancarse de otras personas siempre va a haber alguien nuevo siempre va a haber alguien que va a empezar y yo como les digo los jóvenes o personas que no tienen experiencia es ok yo te pongo el inmueble yo te enseño cómo promoverlo tú te ganas ahorita un porcentaje tal vez menor pero estás aprendiendo al rato yo te estoy enseñando cómo incorporar inmuebles vas a ganar un porcentaje mayor al rato tú incorporas inmuebles si viene alguien más que me puede ayudar a mí a vender mientras yo sigo incorporando o yo estoy negociando al rato ya aprendí a negociar con desarrolladores desarrolladores de otra talla al rato llegas a un nivel Raúl Alberti que ya eso ya es un nivel muy alto pero siempre aquí hay millonarios en el sector inmobiliario porque hay muchos niveles el tope está en la mente de hecho el 4% de las personas que se hacen millonarias cada año llegan de las bienes raíces porque todos empezamos con nuestra primera adquisición y después nuestra primera venta y después algunas ventas más y después algo más caro y después ahorramos e invertimos entonces realmente es un sector que te cambia la vida y como decías antes tú Karim además de cambiarte la vida a nivel económico creo que la parte más importante te la cambia a nivel de tiempo poder vivir momentos experiencias inolvidables con tus personas queridas y hay algo para mí que es muy importante en realidad no hay que ser no hay que ser bruto no hay que trabajar tan duro para poder vivir una vida decente deja de pensar en la vida de Hollywood y las personas que ganan millones y millones hay un montón de ejemplos que hemos compartido aquí pero yo quiero hablar a la gente normal y corriente la que se despierta por la mañana cansada tiene los pies duros las piernas pesadas porque el día de ayer estuvieron de pie todo el día pienso en las señoras que están en las tiendas en el Liverpool en el Palacio de Hierro y que están todo el día de pie pienso en el chofer de taxi que se echa 12 horas de manejo cada día para poder ganar 30 mil pesos quizás al final del mes además sin factorizar el costo de su caro o la gasolina pienso a las personas que trabajan en el restaurante y que están en posición de servicio todas estas personas son personas que son muy noble muy admirables trabajan muy duro muchas veces tienen en casa una familia que dejan y hacen estos trabajos para cuidar a sus familias todos ustedes que hoy quizás ganan 100, 2, 3, 400 mil pesos no hablo de sueldazos hablo de algo razonable digno para vivir todos ustedes en lugar de hacerlo 60 horas a la semana lo podrían hacer aprendiendo cómo comercializar bienes raíces y marcando algunos goles al año dos o tres estarían haciendo el mismo ingreso viviendo de la misma manera pero estarían ahorrando una cantidad de tiempo brutal que cambiaría totalmente su paradigma y qué cambia cuando cambias tu paradigma esencialmente tienes más tiempo el tiempo que ahorras lo vas a volver a poner en tu educación y esto te va a hacer una mejor persona en familia con tu gente guiando siendo un mejor guía para las personas de tu familia pero también una mejor persona personal porque este hombre esta sed de crecimiento te va a ayudar a reflexionar de nuevo sobre tu proyecto y ahí es donde empujas los pensamientos y dices oye si pude hacer 300 mil de manera relativamente sencilla cuando tenía yo el pensamiento de que era imposible alcanzarlo porque no me puedo proponer hacer 500 porque no me puedo proponer hacer 600 y así cambias una vida de manera sostenible cambias de nivel socioeconómico y te pones en la posición realmente de un cambio de vida profundo para ello para mí el vehículo el más sencillo es el sector inmobiliario quizás es porque es el único que conocemos Carlos pero hemos visto tantos ejemplos de cambio de vida que tenemos una responsabilidad de compartir cómo se hace y entonces platiquemos concretamente cómo se hace déjame poner el ejemplo de números como lo que acabas de decir si yo traigo un inventario de 30 propiedades un inventario vendible vamos a hablar en la Ciudad de México propiedades de 3 a 10 millones pero vamos a en promedio 3 a 8 pero vamos a poner una propiedad de 5 con que tú vendas 3 propiedades de 5 millones al año estamos hablando de que vamos a hablar que lo captaste al 5% que aquí en la masterclass lo mínimo que te enseñamos a captar es al 5 pero tenemos las técnicas para que tú puedas captar al 7 al 8 al 10 al porcentaje que tú quieras vamos a pensar conservadoramente al 5% una propiedad de 5 millones al 5 son 250 mil que tú vendas 3 al año cuánto tiempo le vas a dedicar para vender 3 propiedades al año de 5 millones y eso sin ocupar tantas estrategias has invitado personas que te mueren en una casa y han dicho que hasta en dos semanas a través de campañas en marketing son 750 mil 750 mil pesos entre 12 son 62 mil 500 pesos mensuales cuántos empleados o cuánta gente puede ganar 62 mil pesos al mes que te resuelve mucho que te da un nivel de vida bueno con tres inmuebles yo quiero hablar a la gente que está un poco dolida porque sabes al final todos venimos de cierto trauma yo no lo escondo vengo de un mundo muy humilde y por eso hoy estoy súper orgulloso y no dejo a nadie decirme cómo hacer las cosas o juzgarme porque lo he hecho 100% y lo conocen pero si tú tienes un dolor y este dolor puede ser de diferentes factores no tienes para terminar el mes o ofrecer a tu familia lo que tú quieras no tienes el tiempo disponible para poder estar con tu familia estás sufriendo de que tienes alguien tu jefe que no reconoce quizás todos los esfuerzos que estés realizando si este dolor es permanente es frecuente se presenta hay una alternativa aprende edúcate como lo mencionó Carlos Davis edúcate en materia de comercialización en bienes raíces porque es el único sector donde casi puedes empezar sin dinero gracias al conocimiento vas a empezar a fabricar el dinero con este dinero vas a obtener tu libertad esta libertad te va a dar más confianza y te va a dar la oportunidad justamente de poder cambiar totalmente el paradigma para hacer esto yo quiero que estés con nosotros de hecho nos vamos a comprometer hoy vamos a hacer las cosas un poco de manera distinta tú y yo no hacemos mentoría personales porque tenemos demasiadas cosas pero hoy nos vamos a comprometer a las personas que nos van a contactar las primeras 15 personas que nos van a contactar y que nos van a decir yo quiero cambiar de vida en el whatsapp que les voy a dar el 56 33 12 13 14 56 33 12 13 14 que van a estar presentes en nuestra masterclass y diste algún descuento algún bono el 50% entonces Carlos vamos a respetar esta oferta el 50% para los que van a marcar o mandar un mensaje ahora mismo al 56 33 12 13 14 pues a estas personas que van a estar presentes en Guadalajara en la ciudad de México o en Monterrey una de esas tres ciudades donde tendremos la masterclass en los próximos 30 días les vamos a acompañar hasta 90 días después de la masterclass como les daremos acceso a nuestras herramientas haremos citas presenciales y vía Zoom y les vamos a ayudar a crear este negocio después de darles las herramientas así que apunta este teléfono toma acción cambia hoy tu vida gracias a esta mentoría privada que Carlos Nava y que yo te vamos a dar es el 56 33 12 13 14 en mis redes sociales me están preguntando ok quiero entender que voy a aprender en la masterclass platícanos por favor Carlos les vamos a enseñar todo el proceso de venta de un inmueble como lo hacemos los profesionales inmobiliarios empezando por la captación el éxito en el negocio inmobiliario es que aprendas a captar inmuebles te enseñamos las dos técnicas más poderosas de captación que ha llevado a mi mentor a ser uno de los más este million dollar producer ¿no? en empresas te voy a enseñar esa gran técnica y te vamos a enseñar los speeches para hacerlo aparte esto es un curso muy práctico el 50-60% de las personas que han aplicado esta técnica han logrado su primer cita en la masterclass o sea ese día logran su primer cita muchos de ellos llevan acompañamiento los llevamos les enseñamos cómo hacer su cita cómo evaluar un inmueble cómo lo hacemos los profesionales y cómo también este cerrar los contratos los formatos todo eso se los vamos a enviar les vamos a enseñar también cómo apalancarse porque muchas veces el arranque es lo que es un poco más complejo les vamos a enseñar cómo apalancarse y generar ingresos de manera más pronta a través de los del inventario de inmuebles de inversión con Alejandra Sandoval que es la experta en inversiones de joyas de inversión y también a través de Karim te vamos a enseñar algo que es poderosísimo que todos los asesores deben de dominar y un buen asesor lo tiene que saber la negociación además de hablarle de marketing digital y las campañas que tienen que hacer para promover los inmuebles bien ya tienes toda la información Raúl imagínate si hubieras empezado en el sector inmobiliario con esta caja de herramientas cuando sabemos lo difícil que es arrancar un negocio creo que la estadística es que 90% de las nuevas empresas ni sobreviven el primer año es tan difícil si mañana si ayer pues ante ayer porque tú tienes 22 años todos lo sabemos ante ayer te hubiera equipado de esta caja de herramientas ¿dónde estarías hoy? no hubiera ahorrado muchísimo tiempo porque yo llevo 21 años en esto pero son 21 años de prueba-error y nunca tuve tanta información o alguien que me ha guiado entonces saber que una persona al día de hoy tiene la oportunidad de tener este descuento de venir con ustedes de capacitarse de romper sus creencias limitantes y saber exactamente todo lo que tiene que hacer y además tiene miles de herramientas yo siento que va a ser súper fácil de hecho quiero compartir también para las personas que todavía no están ahí voy o no voy voy o no voy yo llegué aquí hace 12 años en México en mi base de poder o sea en mi teléfono no tenía contactos mexicanos no tenía amigos no conocía a nadie y además no hablaba entonces tú que estás ahí escuchando en este momento tú tienes una gran oportunidad de una gran ventaja porque tienes amigos tienes conocidos tienes vecinos y además tienes la oportunidad de escribir muchas herramientas tienes todo para poder tener éxito de hecho hoy es el día de los compromisos es que me calentó tanto Carlos de estar aquí que nos dijo que nos iba a regalar libros de hecho si ustedes están interesados en tener un libro mándenme un mensaje en mis redes sociales aroba carim neximo pero vamos a hacer algo Raúl tú eres autor de dos bestsellers vamos a comprar 100 libros 50 de cada uno los vamos a regalar va a ser una herramienta adicional para cada uno de los participantes de la masterclass porque sabes que leaders are readers o esencialmente los líderes son lectores más vas a invertir en tu conocimiento más crecimiento vas a empezar a tener cambiando tus pensamientos como lo explicas en tu libro pero también aplicando los métodos que a ti te han hecho un million dollar producer y yo creo que esto va a ser un regalo tremendo para todos los que nos escuchan ahora quiero que equipo tomen acción tomen acción porque tienen todo para tener éxito la mentoría privada con carlos y conmigo el libro de raúl las herramientas tanto para saber cómo captar como para promover todos los documentos necesarios para lanzar su negocio inmobiliario y por supuesto tienen los cursos de negociación y de marketing digital la introducción al marketing digital para poder arrancar su negocio es una herramienta y es un entrenamiento sumamente práctico pasamos un día juntos les espero al 56 33 12 13 14 mándenme un mensaje que diga yo quiero cambiar de vida vamos al corte regresamos ni me dejan tiempo para ir al baño es una locura ¿no? bien equipo continuamos estamos en las dos la segunda hora del programa de inversiones inmobiliarias estamos con Raúl Alberti por supuesto que nos acompaña durante todo el programa pero nos acompaña ya es tradición está con nosotros nuestro experto de marketing lo buscamos lo fichamos debería decir lo fichamos ha sido duro que esté con nosotros Juan Carlos Morales un gusto estar con nosotros director general de MindSpark contigo platicamos de cómo asegurarnos de que pues a través de todo el trabajo de captación que hacemos en el sector inmobiliario para los asesores inmobiliarios o los desarrolladores o los propietarios que quisieran de hecho aprender a vender su casa solito porque hay cómo nos aseguramos de que luego tengamos el mensaje de marketing adecuado para lograr por supuesto este cliente este prospecto comprador cómo estás Juan Carlos bien muchas gracias gracias por invitarme de nuevo Raúl qué gusto gracias a la audiencia que nos está aquí no nos dices esto cada semana porque es tu casa ahora así que ya eres aquí en casa entre nosotros habla con la audiencia a ellos les tienes que seducir como a nosotros nos llegaste a seducir y estamos felices de tenerte aquí ahorita les voy a poner dos analogías para la masterclass vas a ver que los vamos a vámonos entonces nos lanzamos con fuerza con fuerza bueno a ver lo que estábamos platicando es para la masterclass la idea es que empecemos con dos grandes temas el primero es para mí es el concepto de marketing más antiguo es de lo que más me gusta pero es es un concepto que no va a cambiar simplemente van a cambiar las plataformas que es cómo generamos demanda y cómo capturamos esa demanda las plataformas van cambiando cambian los formatos los tiempos y en la masterclass queremos empezar por ahí de hecho el primer tema es cómo generamos demanda de la manera más eficiente nada más quizás Juan Carlos expliquemos a la gente hay dos tipos de masterclass hay una masterclass en comercialización de bienes raíces lo platicamos en el programa en la sección anterior y la última vez que estuviste con nosotros creaste un caos porque revento el estándar nos llamaban nos contactaban en las redes sociales y nos preguntaban oye yo quiero aprender de marketing digital porque hay un montón de asesores más sofisticados más avanzados que dicen yo esta parte no la entiendo nada entonces ahora hablamos de una masterclass en marketing digital de un entrenamiento dedicado a los que quieren entender cómo ser cómo dominar el canal de adquisición de leads o sea a través de Facebook o sea a través de Google AdWords por ejemplo exacto si de hecho bueno como dices la idea es que tengamos un curso de alguna manera intensivo va a durar me parece que un día en donde vamos a meternos de lleno a lo que te decía o sea cómo generamos demanda aprovechando las plataformas digitales que cambian todos los días de hecho siempre decimos que hay una persona o alguien que siempre está delante de nosotros y es el consumidor o sea cómo nos podemos adaptar a estas nuevas tendencias a lo que están buscando entonces digamos que si lo vemos de manera general y donde nos gusta arrancar es siempre pensar cómo generamos de la manera más eficiente y quisiera que se lleven tres conceptos para que los repasen los estudien no podemos profundizar tanto en este momento pero se los voy a dejar aquí el primero es el alcance o sea el alcance es cuántas personas estamos impactando con nuestros anuncios y esto siempre va de la mano con una mayor cantidad de clientes potenciales la otra es la frecuencia ¿qué quiere decir la frecuencia? la cantidad de veces que ven nuestros anuncios en un periodo de tiempo a veces pensamos que si mandamos un anuncio la gente casi casi está obligada a dejarnos los datos pero algo que siempre se nos olvida como buenos marqueteros y desarrolladores es que tenemos que darle algo de valor a cambio a los usuarios para que nos dejen los datos o sea los datos personales es lo más importante que tenemos y sobre todo en este mundo donde hay tanto miedo a dejar los datos temas de privacidad entonces siempre que estemos pidiendo los datos tenemos que pedir algo a cambio ahora otra cosa bien importante es la relevancia de los anuncios hablábamos hace rato fuera del aire de algunos ejemplos de desarrollos que van más allá creativamente encuentran ofertas de valor que hacen que la gente se muestre en interés y dejen los datos yo te platicaba de un ejemplo de un desarrollo me parece en la Riviera Maya que por ahí hablaban de un juice bar o sea es un detalle tal vez que algunos han notado otros no a mí me pareció relevante porque tal vez no me interesa el tema del juice bar pero como estoy en este mundo de marketing me llamó la atención que eso me hizo buscar el desarrollo entonces lo que tenemos que buscar es salirnos de digamos lo que todo mundo ofrece o sea los commodities amenidades no sé plusvalía etcétera como que son son frases que todos estamos repitiendo en el sector y creo que si logramos hacer esa diferenciación digamos cerramos la pinza con el tercer con el tercer pilar que es alcance frecuencia y la relevancia del mensaje como de manera un poquito más puntual esto es importante porque muchas veces las personas que hacen marketing piensan que con un solo mensaje bien pensado un súper creativo ya está hecho pero a cuántos mensajes de marketing estamos expuestos cada día en todos los medios que existen el celular los espectaculares la tele la radio lo que escuchas son miles entonces sin frecuencia y sin repetición en realidad no tienes la manera de poder realmente alcanzar tu audiencia además en el sector inmobiliario tienes que alcanzar a un cliente que está en un momento muy particular tanto a nivel emocional como a nivel de riesgo de ansiedad para la compra de una propiedad es correcto es correcto además al final este negocio es un negocio de atención tú tienes que llamar la atención como dijo ahorita Carlos es por ejemplo en ese caso el Juice Bar o sea tienes que encontrar este factor diferenciador que mientras en todos los anuncios te llama la atención y dices ah ok aquí dejo un momento de mi tiempo quiero leer el anuncio quiero ver el video y a lo mejor llego a picarle entonces algo que llame la atención una de las cosas que yo leí hace poco de hecho Kevin de nuestras redes sociales aquí nuestro community manager me compartía el promedio de tiempo que una persona pasa en sus redes sociales al día es 2.2 horas 26 minutos 2 horas y media si lo multiplicas por 360 días son más de 800 horas al año dedicadas a escrolear y escrolear y escrolear son 5 meses de tu vida o sea la gente pierde una cantidad de tiempo y es una doble oportunidad de un lado es tiempo perdido para muchos háganlo de manera inteligente para el mercat el marketero inteligente el asesor inmobiliario el desarrollador que sabe cómo usar las campañas de manera inteligente y alcanzar este cliente con un mensaje como bien lo mencionaste Juan Carlos en realidad es la oportunidad de poder contactar a un cliente directamente a su celular porque en el pasado hablabas a alguien que estaba mirando la tele y no sabías quién era realmente hoy con el marketing digital puedes entrar estar literalmente en la casa en la ubicación de la persona y encontrar gracias a la data el perfil ideal esto es el propósito de la masterclass inmobiliaria perdón de la masterclass en marketing inmobiliario que vamos a organizar el 20 de abril te acuerdas que habíamos acordado ya una fecha el 20 de abril una masterclass de un día entero que vamos a romper en tres grandes partes la primera parte marca personal con Raúl lo hemos platicado constantemente si no inviertes en el desarrollo de tu marca personal cuando te van a visitar en tu página web o cuando te van a visitar en tu perfil Facebook o tu perfil Instagram o TikTok no van a encontrar una persona con la cual van a poder interactuar te vamos a enseñar cómo hacer esto usando técnicas modernas por ejemplo como la creación de un calendario de contenido usando ChatGPT o por ejemplo Google Gemini pero también te vamos a enseñar y creo que eso es lo más importante te vas a llevar tu computadora porque vamos a trabajar de manera práctica te vamos a enseñar cómo crear estas campañas en Facebook que hoy se llama Meta para que puedas comunicar tu propuesta te voy a enseñar cómo de hecho no te voy a enseñar yo Juan Carlos te va a enseñar porque eres el experto cómo generar campañas para atraer propietarios o sea captar más inventario y campañas para atraer compradores si tienes por ejemplo propiedades que son caras no sabes cómo promoverlas excelente método y después te vamos a enseñar cómo hacer lo mismo usando campañas en Google AdWords ok para que tengas la posibilidad de captar toda esta demanda que está buscando de manera proactiva si quieres estar con nosotros si eres desarrollador si eres empresario de hecho para cualquier negocio y si eres asesor inmobiliario y buscas catapultar tus ingresos contáctanos al 5633 12 13 14 para poder aprender de Juan Carlos Morales él no te lo va a decir de esta manera pero es una estrella aquí fue de los primeros empleados de Google por ejemplo de los primeros empleados de Facebook meta hoy en día Lonzo fue parte del equipo que lanzó Instagram aquí cuando ni existía entonces de la mano de un experto vas a poder aprender cómo crear justamente esta demanda y esencialmente poner en tu tanque la gasolina que necesitas para hacer crecer tu negocio cómo participar muy sencillo mándanos un mensaje al 5633 12 13 14 aquí me pongas me pones perdón en el mensaje marketing digital si me pones marketing digital al 5633 12 13 14 ahí te vamos a ofrecer también aquí una beca del 50% ahora Juan Carlos para las personas que tendrían algunas dudas sobre si es complicado soy una persona grande no sé cómo manejar por ejemplo la computadora qué le podemos decir bueno lo primero que le podemos decir es que en esta masterclass tenemos una ideología de y esto lo compartió un pensador muy famoso que soy su fan se llama Naval Ravikant que dice que todas las personas deberíamos de tener la capacidad de entrenar hacer sprints y descansar y habla por ejemplo como Usain Bolt que entrenó años y corrió creo que tres minutos en su vida y se hizo famoso y ganó muchas medallas entonces deberíamos de pensar que todos tenemos la capacidad de entrenar durante uno dos tres muchos días los que sean necesarios digamos tener estos sprints en donde podemos configurar nuestro sistema configurar campañas para llegar a las personas necesarias y digamos descansar y revaluar para ver hacia dónde queremos enfocarnos entonces yo lo que les diría es que algo que nos caracteriza es que los conceptos que pueden parecer complicados tratamos de hacerlo de la manera más sencilla para que sepan hacer las cosas de una sola vez y por supuesto vamos a tener algún tipo de seguimiento con todas estas dudas que puedan sufrir de hecho combinaremos la masterclass presencial con un seguimiento de cuatro semanas después con actividades digitales para que puedan por supuesto implementar todo este conocimiento muy sencillo para participar 56 33 12 13 14 gracias Juan Carlos gracias Raúl vamos a continuar terminamos de hecho nuestro programa todavía tenemos dos grandes invitados vamos al corte regresamos continuamos en inversiones inmobiliarias y tengo que decir Raúl que hoy tenemos realmente una brocheta de oro de invitados y además lo hemos hecho de una manera que en realidad todo ha fluido empezamos platicando del futuro de México con la construcción tuvimos Carlos Devis que nos ayudó a entender cómo crecer personalmente platicamos con Carlos de cómo poder entender cómo fabricar el dinero gracias a los bienes raíces nuestro amigo Juan Carlos Morales nuestro experto en marketing digital nos compartió técnicas muy concretas nos invitó a la masterclass y ahora tenemos un caso de éxito tenemos un ejemplo de lo que es un asesor en este caso una asesora inmobiliaria completa autónoma capaz de poder entregar un gran servicio a sus clientes y además en un segmento complicado que es el mercado de lujo así que vamos a dar la bienvenida Raúl si lo permites a Julieta Ramos especialista en bienes raíces de lujo ¿cómo estás Julieta? muy bien muy emocionada nosotros también ¿qué dice Raúl? no, súper emocionados además porque la audiencia hay muchísimos asesores inmobiliarios que quieren hacer este brinco y pasar a los bienes raíces pero de lujo entonces esta noche seguro le darás muchos tips y estamos a dos días no, mañana de hecho 8 de marzo va a ser un día muy especial para todas las mujeres les mandamos por supuesto a todas un gran abrazo un fuerte beso yo de hecho yo no regalo abrazos regalo besos así que un beso grande y tú por favor aquí vas a ser un gran ejemplo una inspiración para todos tenemos una serie de preguntas para ti así que empezando por lo básico ¿qué haces hoy en día en tu carrera? platícanos perfecto yo tengo 28 años soy una broker digital vendo y rento propiedades de lujo en el segmento de high end principalmente mi mercado es en Monterrey en San Pedro Garza García también veo en la Ciudad de México zonas como Polanco Bosques de las Lomas Santa Fe Pedregal en Rivera Maya y también he viajado para captar propiedades de lujo he estado en Colombia en Argentina en Chile en Estados Unidos y en España oye aquí tienes un gran amigo porque el compañero Raúl él ha sido broker en Mónaco en Dubái en París es un broker internacional en este segmento de lujo así que va a ser interesante intercambiar por supuesto aquí contactos y sus por supuesto estrategias ¿cómo te describirías por favor Julieta? una mujer fuerte inteligente disruptiva emocionada soñadora muy trabajadora entre muchos más a mí me encantó lo que dijo a 28 años ya viajé tanto y además lo hago en modo digital y qué tips qué consejo podrías dar ahí a algunas personas que quieren empezar pero en modo digital perfecto bueno mi tip principal es que antes de tener un viaje contactes a las mejores inmobiliarias a los mejores agentes para poder crear un acuerdo y poder trabajar hasta cuando viajas pues realmente cuando no es de negocio ok yo creo que de hecho en el sector de lujo particularmente tienes que entender que hay una cantidad de propiedades que están off market entonces lo importante es crear este circuito de distribución de asesores que tienen la confianza de tus clientes porque tú estás ubicada en Monterrey Julieta sí en Monterrey principalmente principalmente allá me imagino que en tu en tu como sector principal en San Pedro por ejemplo tienes la confianza ya de varios propietarios que confían en ti que confían en tu discreción y en tu profesionalismo lo mismo pasa con un asesor en París o en Dubái me imagino correcto correcto de verdad me vienen a la mente miles de preguntas pero una asesora como tú que viaja mucho que lo hace pero también a nivel digital ¿cómo es tu día normalmente? bueno me encanta tener un balance en mi vida el ejercicio es lo principal para mí la alimentación el descansar el tener un balance es ideal para mí porque de esa manera como el tema digital tienes que tener mucha innovación muchas ideas frescas entonces de esa manera estoy feliz y puedo cumplir pues las expectativas de mi trabajo yo creo que también es un poco el estilo de vida de la gente en este segmento quieres hacer negocio con gente que se parece a tu estilo de vida que puede por ejemplo estar cuidando su cuerpo porque es esencial en nuestro negocio y si quieres hacer negocio o networking por ejemplo pues quizás te vas por la mañana a Barre al mejor gimnasio por ejemplo nosotros nosotros iríamos a hacer boxeo quizás a las 9 de la mañana porque allá están tus clientes los que tienen recursos quizás un poco más en la tarde estarías trabajando en uno de los cafés más cool por ejemplo de la ciudad porque ahí es donde también vas a estar haciendo estas relaciones necesarias en este segmento si de hecho a mí me encanta el storytelling entonces muestro en mis redes sociales un poco de todo un poco del ejercicio un poco de mi día a día del trabajo y eso me ayuda mucho a crear la confianza y ser muy transparente al final pues con los clientes si porque al final se trata de estilo de vida o sea tú vas conectando con personas que más o menos hacen las cosas como tú hablaba con un amigo que igual vende propiedades de lujo me decía yo para los clientes voy al centro hípico voy al golf porque ahí voy a encontrar este tipo de posibles clientes ahora yo quiero que vayas en detalle día de trabajo a qué hora empieza a qué hora termina vamos a ir hora por hora porque en realidad lo que quiero no es que los stalkers aquí no stalkean por favor lo que quiero perdón Julieta lo menciono además tienes aquí tu guardaespaldas lo que quiero es nada más que la gente que quiere duplicar tus estrategias tengan una idea clara porque tú ya tienes años de experiencia y tienes una rutina bien coordinada pero cuando arrancaste estoy seguro que como nosotros pues te prueba y error y ha sido pues encontrar tu público tu audiencia y crear esta relación platícanos un poco en detalle por favor bueno al ser comisionista significa que no tienes un jefe y que no tienes a alguien que te esté exigiendo un horario por lo tanto tienes que ser más intenso porque el tema de la comisión es en base a resultados si tú quieres vender o rentar necesitas hacerlo extraordinario para hacerlo para lograrlo entonces realmente mis días si trabajo muchísimo si edito si me lanzo a grabar y tengo muchísimo nunca se acaba el trabajo como yo pienso es que si tú eres un broker y tienes tiempo libre es que te hace falta trabajar porque realmente con las ideas nunca terminas que para tomar fotos las casas los videos subirlas a los portales hacer open house eventos hacer eventos con brokers hacer eventos con inversionistas con clientes entonces hay un sin fin de cosas que hacer por eso pues todos los días son muy activos pero claro como todo tienes un balance en mis días siempre tienen ejercicio mucho trabajo salidas familia entonces me encanta no le preguntamos porque tú tú no conocías a Julieta yo la conocí a través de las redes sociales y por eso se nota que está muy conectada con esto a mí siempre me gusta que haya aquí ejemplos por supuesto de asesores exitosos y me contó su historia pero tú no la sabes vamos a vamos a preguntarle ¿cómo empezaste en este sector? porque realmente eres emprendedora desde el primer día casi sí bueno te voy a contar una historia muy chistosa de chiquita yo iba a una tienda donde vendían vendían pinturas entonces yo tomaba las muestras de pinturas y yo iba las tomaba de todos los colores y en mi salón de clases en segundo de primaria los vendía cinco pesos como separadores eso es a mí me encanta vender eso es me encanta entonces yo empecé a trabajar desde mis 18 años en temas de administración y me encanta me encanta me encanta trabajar y a través de eso empecé a vender jugos naturales con mi familia entonces cuando decidí ser totalmente emprendedora o sea en este giro pues nadie te está pagando porque al momento de tú trabajar en una inmobiliaria no tienes un presupuesto entonces en las mañanas yo vendía jugos arriba de mi casa de siete de la mañana a diez de lunes a viernes entonces creé una marca de productos saludables que actualmente está se llama Integralias y también después de eso empecé a ahorrar empecé a comisionar se puso el local y luego yo ya me destiné al sector inmobiliario de lujo es únicamente lo que veo y ya una de las cosas que siempre me interesa saber para los que trabajan en el sector de lujo es cómo definimos lujo cuál es el segmento cuál es el rongo de precio a partir del cual tú dices es una propiedad para mi mercado o es una propiedad para otro tipo de asesor yo incluyo mucho el tema del diseño y de la arquitectura si es una propiedad de tres millones y está bien diseñada con arquitectura para mí eso es lujo esto es porque a ti te apasiona me encanta la arquitectura y es cierto una propiedad muy bien decorada en Tulum y una cantidad de propiedades de gran calidad que están entre dos y cinco millones de pesos pero también hay segmentos un poco más de lujo hemos visto no sé casas de un millón de dólares por ejemplo que empiezan a estar en un segmento donde tu estrategia de marketing tiene que ser un poco más distinta y tu personalidad en las redes sociales por supuesto ayuda un montón ahora ¿qué te diferencia? pues que soy demasiado intensa por ejemplo esto ya lo vimos ¿cómo llegué aquí? el cómo llegué aquí es un ejemplo o sea yo iba manejando les voy a compartir los whatsapp oye ¿qué voy a decir? ¿cómo lo voy a hacer? ta 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 una mitralleta es Julieta de preguntas te lo juro ¿en serio? sí pero bien porque eso es cuando quieres algo lo vas a buscar de verdad platica comparte el ejemplo ejemplo yo iba manejando y empecé a escuchar pues el programa y de repente literalmente me paré y dije wow es un programa inmobiliario me encanta y el segundo día dije no ya me voy a parar voy a empezar a anotar las redes sociales mencionaron las redes sociales empecé a seguir a todos a todos es todos ¿no? y de repente ya empecé me habló Karim y fue y ya empezó la la plática y me invitó al programa si tonto Raúl como yo somos reales no somos robos de la inteligencia artificial somos asesores inmobiliarios nos apasiona este sector cuando nos topamos con un colega activo profesional sano con ganas de promover este sector abrimos nuestras puertas si a ti también te gustaría estar con nosotros como es el caso con Julieta por supuesto hazlo oye Julieta exacto síganos Julieta tenemos un minuto más o menos para llegar al corte platícanos un poco de cómo nos podemos poner en contacto contigo bueno en todas las redes sociales me pueden encontrar como Julieta punto real estate youtube tiktok instagram y estoy por lanzar un curso mi primer curso de bienes raíces entonces si estás interesado me dejas tu nombre y tu celular y te voy a dar un regalo de sorpresa y la página es triple www.julietarealestate sin el punto punto com oye esto es súper interesante porque un curso de bienes raíces en comercialización de propiedades de lujo no he visto yo en el mercado no no hay no hay no lo he escuchado entonces felicidades por esta iniciativa seguramente tendrás ahí muchísimos asesores inmobiliarios que quieren saber más sobre este curso y no tiene que ser en especial de lujo es un broker digital bueno pues broker digital bien gracias por la confirmación es una señora que no se deja así manipular si no está de acuerdo si no le gusta vamos al corte porque me van a echar otra esta culpa de que me estoy alejando vamos continuamos y terminamos aquí en inversiones inmobiliarias contento de poder introducir un nuevo dúo para presentar joyas de inversión aquí tenemos a por supuesto nuestra querida Alejandra Sandoval nuestra directora de inversiones inmobiliarias pero también Carlos Nava te vas a empezar a ser muy cómodo aquí compartiendo grandes oportunidades de inversión les voy a dejar los dos porque son los especialistas si quieres bueno déjame empezar algo Alejandra un tema porque les mandé a la producción una foto si me pueden apoyar por ahí con la foto y quiero introducir aquí con Alberti Alberti que te da a ti a conocer esta foto donde tenemos al Dubai de antes y el Dubai de ahora cuando estábamos en 2020 y estaba totalmente desértico que de hecho nos comentabas en el bloque que tú estuviste en Dubai antes de todo lo que es ahora cuéntanos un poquito lo que te trae esta foto me trae grandes recuerdos o sea de cuando estuve en Dubai no había prácticamente nada y ver al día de hoy lo que se ha convertido Dubai es impresionante y creo que por ahí va un mensaje importante a los inversionistas que muchas veces dicen oye pero ahí hay poco hay nada pero tenemos como eventos como fue lo de Dubai como lo de Cancún como es Tulum como es Playa del Carmen que realmente podemos invertir hoy que hay poco y hacer grandes ganancias con estas inversiones en pocos años así es Raúl cuando vemos esto dices ¿por qué no estuve ahí? ¿por qué llegué tarde? ¿no? pero bueno pues para eso estamos aquí con Alejandra Sandoval aquí estamos con los expertos en inversiones inmobiliarias así que Ale ¿qué nos traes el día de hoy? ¿qué? porque ya sabemos que Dubai ya es caro ¿no? ahorita ya es valor por metro cuadrado de construcción de rascacielos Tulum ya es caro pero estamos ahorita en el boom de Yucatán cuéntanos Alejandra hola Carlos Karim buenas noches gusto en saludar como siempre a la comunidad de inversionistas pues bueno hoy el estado de Yucatán está trayendo más inversiones que nunca Carlos hay una nota informativa del gobierno del estado de enero finales de enero de este año y esto resalta que hay más de 350 nuevos proyectos de importantes empresas como Airbus Mercado Libre Amazon Walmart y Heineken que en conjunto representan Carlos una inversión de más de 150 mil millones de pesos entonces ¿qué habría que analizar en este sentido? la atracción de inversiones en el estado de Yucatán Carlos actualmente es brutal el segundo punto que tengo para la audiencia es que de acuerdo con el último estudio de la consultora de Lloyd Yucatán es el estado con las mejores condiciones para hacer negocios ya que la certeza que ofrece lo ha convertido en un polo muy atractivo para invertir así que atención comunidad de inversionistas las condiciones y la certeza que el estado ofrece es lo que va a atraer la inversión de cada vez Carlos más de miles de millones de pesos ahora mientras que Mérida escuchen nada más es la ciudad más competitiva del sureste y se encuentra entre las siete mejores del país Carlos según con el INCO el Instituto Mexicano para la Competitividad en el año 2023 las múltiples razones Carlos para invertir en tierra en Yucatán nos llevan a pensar que la comunidad de inversionistas debería educarse y venir a conocer el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán para aprender los siguientes factores los voy a invitar en unos segundos les voy a compartir por supuesto el número de teléfono para que entendamos en conjunto por qué vale la pena hacer una inversión en Yucatán pero vamos a escuchar los siguientes tres puntos lo primero es que vas a aprender en mi webinar cuál es el crecimiento y desarrollo actual en el estado de Yucatán lo segundo es que vas a aprender cómo crece tu dinero cómo crece tu dinero como inversionista cuando entras en una oportunidad de tierra en Yucatán y lo tercero Carlos cómo puede un terreno de inversión en Yucatán ser una oportunidad asequible y al mismo tiempo escúchenme bien escalable para maximizar la plusvalía y posteriormente maximizar Carlos el retorno de inversión ahora qué sería importante para mí que entendamos por supuesto cómo nos registramos a este webinar para entender cómo maximizar nuestro dinero en el ABC los terrenos de inversión en Yucatán y por supuesto entendamos que hablamos de un promedio de lote tipo de 350 metros que tiene un costo Carlos en este caso pues muy asequible vamos a decirlo 105 mil pesos precio de lista enganche 20% son 21 mil pesos y 36 meses sin intereses de 2 mil 333 pesos la mensualidad Carlos esta es la oportunidad pero antes de que vengas y te explique las oportunidades que tienes de construir una casa para qué funciona cómo ganas plusvalía cuánto proyectamos en plusvalía en este tipo de terrenos y cómo vas a ganar tu retorno de inversión primero hay que educarnos en el webinar el ABC de los terrenos de inversión y entonces vamos a dar un grupo de 20 asistentes como máximo sólo a las primeras 20 personas en registrarse por supuesto es vía Zoom y es sin costo al número que voy a compartir pide al copiloto que haga una llamada perdida o envíe un mensaje de WhatsApp el número es el 56 2802 1429 56 2802 1429 terrenos de inversión en Yucatán con mensualidades de 2,333 pesos Carlos ya lo hemos analizado en este programa el gobierno como lo explico en el webinar tiene todas las cartas para ganar porque es un estado que cumple con criterios elevadísimos como destino turístico hoy compite con otros destinos pero Carlos el precio metro cuadrado es bastante más asequible que en cualquier otro destino que tiene las mismas cualidades Alejandra hablábamos de Dubái no vamos tan lejos vamos a hablar de Tulum que ya está en el boom Tulum un terreno de este tipo valor por metro cuadrado estamos hablando de 4,000 a 5,000 pesos el metro cuadrado la oportunidad que estamos dando hoy es de las más bajas del mercado a 300 pesos el metro cuadrado 105,000 pesos y son 350 metros cuadrados si tú compras dos terrenos de 350 metros cuadrados fácilmente puedes construir ahí cuatro cabañitas con un área común una alberca un asador todo lo que quieras poner y estás hablando de una ubicación que estás a 20 minutos de las playas unas playas hermosas como Telchac como San Bruno y estás a 25 kilómetros del periférico de Mérida 40 kilómetros del aeropuerto o sea una ubicación privilegiada así que si nos repites de favor el número de dónde pueden entrar para que se informen nuestros inversionistas a qué webinar claro que sí Carlos el número de teléfono para que te registres repito al webinar el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán todo lo que tienes que conocer sobre el estado las características los criterios para seleccionar un terreno y qué puedes hacer en el futuro con ese terreno para maximizar tu capital el número es el 56 2802 1429 56 2802 1429 Carlos es una oportunidad de tomar la inversión más asequible no llegamos a 3 mil pesos la mensualidad por supuesto equipos ya tienen toda la información si quieren empezar en el sector inmobiliario comprando una propiedad en una ubicación privilegiada cerca de la playa en un estado con un gran potencial de crecimiento si quieren aprender para empezar a invertir de manera inteligente lo único que tienen que hacer es participar a este webinar de inversión les invitamos a contactarnos al 56 2802 1429 56 2802 1429 nada más me deja saludar a todas nuestras compañeras todas las mujeres que mañana van a celebrar un gran día aquí tenemos grandes grandes mujeres que nos apoyan en el programa Fernanda Casas nuestra productora para empezar por supuesto y todas las que están con nosotros Valeria Alejandra vamos al corte bueno no vamos al corte ya nos separamos es terminado perdón nos vemos nos vemos mañana para otro programa de inversiones inmobiliarias soy Karen Gutiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por imagen radio te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde si te ha gustado este episodio te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita